Alicia, llevadlo a ti a la silla Tú déjala que ya de ahí Bueno, ahora es porque a todos te van A lo mejor se llama guerrilla de colchoneta Y el objetivo es desplazar a la pierna de la pista hacia el otro, ¿vale? Ir y vuelta, haciendo diferente No voy a olvidar la motriz, que es saltando, corriendo y haciendo una especie de esquina que había tenido, ¿vale? Nos vamos a dividir en 6 grupos de unas 5 personas más o menos, que algunos tendrán 6 Y ahora lo que he dicho, ¿vale? Mientras tanto se irá allí, hacia allí La forma de desplazarlo hay que saltar encima del coche y deslizarlo, ¿vale? Para poder saltar encima del coche y deslizarlo, no se puede coger carrilita, además de un metro Desde la colchoneta, hacia la parte de atrás, ¿vale? Por lo tanto, entonces se lanzará uno, digamos, si la procedencia está ahí, me lanza a menos de un metro de ella Y todo el grupo se desplazará con él, ¿vale? Después se alzará al siguiente, o sea que no puedo coger mucha carrilita para la hora de saltar, ¿vale? Para no desplazarme tanto En la primera... El primer ejercicio vamos a ir hasta el fondo Hasta la línea de fubosada del fondo Ir y vuelta, ¿vale? Y el primer equipo que llegue Será el ganar Entonces, en la primera variante Vamos y volvemos En la segunda Vamos a cambiar la forma de salto O sea, ya le quiero en la primera Saltada Y caigo en el siguiente, ¿vale? En la segunda Vamos a variar la forma de salto Podéis utilizar la que queráis, ¿vale? Podéis saltar, daros la vuelta O la que queráis, ¿vale? Y en la tercera Eso es, ir y vuelta también en la segunda Y en la tercera Va a ganar el equipo Que más se aproxime A la línea de fondo Sin pasarse O sea, el último lanzamiento El que más se acerca a la línea Será el ganado Ida y vuelta, ¿vale? O sea, el estilo de vida Vamos a dividir en los grupos Debe el número ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelta! ¡Clarado! ¡Clarado! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Un metro solo! ¡Un metro que está aquí! ¡Está bien, pero va! ¡Sigue, sigue! ¡Ladvin, canteamos! ¡Ladvin! ¡Fuah! ¡Gracias! 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 ¡Abuena! ¡Venga! ¡Aguena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Segua! 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 ¡Vamos, Visto! ¡Venga, vamos, Dani! ¡Dale caña a Laura! ¡Vamos, Visto! ¡Vamos, Visto! ¡Vamos! ¡Vamos, Visto! ¡Vamos! ¡Viva, Visto! ¡Viva! ¡Viva, Visto! ¡Viva, Visto! ¡Viva, Visto! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Corre! ¡Vamos Lorena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vá! ¡antes batcas! ¡F Henzo! ¡Fa? ¡Gracias! ¡Aquipitas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Guadalupe! ¡Gol! ¡Ey! ¡Vamos! Lui. Lui. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Hay que recortar la parte de Andrea y hacer un kit. Hay que hacer una excepción con eso, ¿eh? Hacer un kit pa' Andrea, ¿eh? Una máquina. Hay que aprender a tirarse al corchón. La mía que pegué el día de En Busca del Tesoro, hay que hacer una recopilación de vídeos. Raúl, te encargas de eso. Tú me vas haciendo los comentarios en cada uno, me los guardas y yo subo. O sea, pero lo único que tienes que hacer es un pequeño archivio diciendo en cada uno el punto temporal. Raúl, queda grabado.